La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante abre la quinta gala de la salud. En el auditorio casi 2.000 personas reunidas en torno a un mismo objetivo, el trabajo por la salud de todos los ciudadanos. Por quinto año consecutivo, Upsana quiere reconocer la labor de todos aquellos profesionales que día a día luchan por mejorar la calidad asistencial de la provincia. 22 premiados, entre ellos cuatro galardones destinados a profesionales de la enfermería, como Antonio Peña, una vida dedicada a la enseñanza. Dado que los avances científicos hacen que vayan apareciendo tratamientos nuevos, tecnología nueva y que por tanto, sin dejar de lado toda la parte humanitaria de nuestra profesión que la tenemos ahí, debemos aprender día a día. Y eso también creo que es algo que engancha a nuestra profesión. A los profesionales de la unidad de estomaterapia por mejorar las condiciones de vida de los pacientes que atienden a domicilio. Siempre es agradable que alguien te reconozca la labor que estás realizando, una ilusión que pones en hacer algo y un orgullo por pertenecer sobre todo a un grupo de enfermeros especializados en ostomías que creo que estamos haciendo algo muy necesario para la sociedad en general. También en parte necesario para las administraciones porque hay un gran coste efectivo y aumentar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Al programa Más Salud del Departamento de Salud Torrevieja y Vinalopo Delche por fomentar la educación y prevención de enfermedades crónicas. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo de todos los profesionales de atención primaria, de hospital que apuestan por la promoción de la salud. O sea, hemos reorientado la atención en el paciente crónico y la enfermería lidera este proyecto y yo creo que es importante para todos los profesionales, los más de 2.500 profesionales de los dos departamentos de Torrevieja y Vinalopo y yo creo que reconocimientos como este nos motivan a seguir por este camino. Y a la empresa NASA Assistance por su iniciativa empresarial en el cuidado de los más mayores. Decidimos crear esta empresa para llevar los cuidados de enfermería al domicilio, al hogar de cada paciente, porque veíamos que aparte del confort, bueno, pues hay un vínculo familiar que ayuda mucho al paciente a mejorarse. Y por primera vez un premio especial compartido entre Antonio Arroyo, expresidente del Colegio de Médicos de Alicante, quien ofreció a la Administración colaboración en proyectos siempre que se escucha a los profesionales, y a Jaime Carbonell, expresidente del Colegio de Farmacéuticos, que exigió el mantenimiento de la inversión en sanidad.